En esta cápsula te propongo algunos consejos para la planeación y desarrollo de tu clase o taller al momento de situarte frente a un grupo. Espero que te resulten de utilidad y que tus estudiantes y tú pasen un momento agradable y divertido. Todas las dinámicas sugeridas puedes llevarlas hacia tu área de conocimiento, ya sea la danza, el teatro, la música, o inclusive puedes llevarlas a terrenos que no necesariamente tengan que ver con lo artístico y encontrar en el proceso un puente que los vincule. ¿Cómo podemos estructurar nuestra clase? Hay diferentes ejercicios que pueden diseñarse de múltiples maneras. Podemos guiarnos a partir de la deriva, donde la sesión no tiene un tema específico, sino que se va derivando un tema y el siguiente a través de conexiones. Como variación, se puede regresar al tema con el que se inició, o mejor aún, antes de finalizar la clase, se le pide a los estudiantes que conecten el tema al que hayan llegado con el primero. Se podría también pedir a los estudiantes que elijan su tema preferido de todos los vistos. Podemos trazar nuestra clase a partir de una estructura musical. La música ha explorado múltiples estructuras que podemos usar para llevar a cabo una sesión. En el jazz, por ejemplo, existen las estructuras A, B, 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 A. A, 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 B. A, B, A, C. Donde cada letra representa un tema. O una décima espinela, con estructuras de rima A, B, B, A. A, A, C, C, D, D, C. Usada en México en el son jarocho, son arribeño, son huasteco, en el punto cubano, en la paya argentina, uruguaya, en el flamenco español, en múltiples estilos musicales. Se puede optar por una estructura musical con introducción, planteamiento de un tema, desarrollo del tema, variaciones del tema y conclusión. O con repeticiones a manera de estribillos. Podemos diseñar nuestra clase a partir de una estructura dramática, donde alguno de los elementos cambia la manera en que es percibido o tiene una transformación esencial. El primer paso cuando comenzamos una clase es presentarse. Cada integrante del nuevo grupo comparte a los demás quienes son fuera del grupo. Este paso es importante porque si se omite, durante todo el trabajo los integrantes no dejan de enfatizar quiénes son, cuando dan una opinión o cuando proponen una idea, y entonces no aporta al proceso. En la presentación, cada individuo decide en libertad qué mostrar al grupo y qué no. Presentarse se establece no solo con la voz, sino también con la imagen, con la manera de establecer relación, con las posturas, con nuestro cuerpo. Una parte importante de este paso es el encuadre. El encuadre es la presentación de la actividad que reúne al grupo. Son los límites de lo que se trabajará, las dinámicas que podrán usarse, los acuerdos fundados en qué se permite y qué no se permite, y las expectativas de cada integrante. Conviene documentar esto último para ser usado en la evaluación, una actividad perteneciente a sistematizar. A continuación, algunos modelos de presentación que pueden servirnos. Cada integrante dice cómo se llama y cuenta una pequeña anécdota sobre su nombre. De esta manera se nos grabará fácilmente. Presentaciones enfocadas en ciertos datos como qué te gusta, que te disgusta, los juegos que más te hayan marcado, tu música favorita, alimentos que te gustan, etc. Dividir al grupo en subgrupos según ciertas características. Por ejemplo, los que nacieron de día o los que nacieron de noche. Por los deportes preferidos. A partir de una entrevista. Cada participante es entrevistado por otro o por el grupo entero. Presentaciones sin hablar. O presentaciones como si fuéramos animales. O en un idioma inventado. Conocer. El presentar y el conocer son procesos ligados. Así como presentar es quién somos fuera del grupo, el conocer es quién somos dentro del grupo. Para ello se utilizan dinámicas de trabajo en equipo. Es decir, la realización de un objetivo compartido por el grupo. El conocernos tiene como fin entender las capacidades únicas de las otras y de una misma y empezar el proceso de contención y confianza colectiva. Para conocernos no basta la palabra. Debemos movernos y trabajar en conjunto. Se conoce a los demás a través del cuerpo, del olor, de los sentimientos, de los sueños. En la entrevista de experto, cada integrante es entrevistado como si fuera un experto en alguna materia, una profesión o un tema en específico. Este es un ejercicio de inventiva y con él vamos entendiendo las cualidades de los otros, cuestión central en el conocimiento que el grupo tiene de sí mismo. La planeación participativa de una actividad. Aquí todos participan en planificar un evento. Puede ser un evento hipotético o un proyecto que colectivamente se realiza. Idear qué hacer y hacerlo. Contar una historia colectivamente. La historia puede ser improvisada o una vivencia colectiva. Objetos que nos cuentan una historia colectiva. Cada integrante saca de sus pertenencias tres objetos y se revuelven en el centro de un círculo. Una de las participantes va eligiendo uno por uno los objetos y en orden los estudiantes van creando una historia colectivamente a partir de los objetos que van apareciendo. Un personaje colectivo. Por turnos cada integrante del grupo va diciendo cualidades del personaje, desde cómo se llama hasta donde la imaginación nos lo permita. Como variante, al finalizar se puede hacer un dibujo colectivo o individual del personaje o se puede elaborar el dibujo mientras se describe. Para el conocerse todo sirve y esta es una actividad que es permanente. Todos estos modelos los podemos llevar a nuestro campo de acción, según el área en la cual querramos desarrollarnos o poner más atención. Comunicar. Hay que tener muy claro que es importante convencer y no imponer. La comunicación en un grupo es de vital importancia. Se establece en ambos sentidos, dar y recibir. Cuando una organización solo aporta información pero no la recibe, estamos hablando de difusión y no de comunicación. Y lo mismo pasa con las personas. La comunicación es una cualidad que se va construyendo en el grupo. No solo por el arduo trabajo de ir entendiendo las diferencias de significado que las mismas palabras tienen para cada uno, sino también al ir estableciendo canales de comunicación de rubros más profundos que el lenguaje hablado, como son el lenguaje corporal o el lenguaje de las emociones. La comunicación es muy frágil y a veces se nos olvida. Pensamos que el otro nos entiende perfectamente y muchas veces lo que el otro entiende es muy diferente a lo que el hablante piensa. No es un error. Entendemos desde nuestro contexto. No hay un significado objetivo en la comunicación humana. El mejor ejercicio de comunicación se da en casos concretos, donde para resolver un problema o realizar un proyecto, realmente hay que ponerse de acuerdo. Es labor del docente mediar para que esto se logre, recalcando que entre menos participe, mejor está haciendo su mediación. Confiar y contener. Cuidarse a sí mismo, cuidar a los demás y dejarse cuidar. La comunicación, conforme va conquistando espacios cada vez más profundos y cercanos a la veracidad de cada uno, va creando un paisaje de confianza. Cuando esto se logra, se puede empezar a hablar de un equipo y como resultado de ello empiezan a surgir proyectos, objetivos e intereses en común. Esta socialización y complicidad crea una empatía por el otro y este es el espacio de contención. Al crearse la contención, los integrantes del equipo pueden profundizar más en su propia transformación porque se saben cuidados por el otro. Los lazos se hacen fuertes. La confianza se gana trabajando en equipo, atreviéndose a delegar y adquirir responsabilidades. Los proyectos y situaciones reales son los mejores espacios para trabajar la confianza y la contención. En la cooperación, cada integrante participa con lo que es. Para este momento, el grupo se conoce, sabe las habilidades y plaquesas de cada miembro, por lo que se puede complementar como equipo. Al haber transitado, también por un proceso de creación de códigos y canales de comunicación, existen las condiciones para realizar una buena planeación, delimitación de funciones, dirección y coordinación. La cooperación es la razón de trabajar en equipo y fuente del placer de las ser acompañadas. Es la cosecha del conocer, del comunicar, del confiar y del contener. Solucionar. Generalmente, fuera de las escuelas, los grupos se organizan alrededor de un problema a solucionar. Sin embargo, cuando esto sucede, normalmente no hay tiempo para presentarse, conocerse, aprender a comunicarse y ganar confianza y contención. Solucionar una situación es un paso muy importante en la conformación de un grupo, ya que mediante este acto el grupo se empodera y aprende prácticamente a organizarse. Si no se tiene un problema concreto que solucionar, el grupo puede abocarse a la creación de un proyecto colectivo. El problema exterior provoca conflictos internos y esos son verdaderas oportunidades para la creación de grupo. Como ejercicio podemos encontrar un problema que solucionar, crear un proyecto colectivo o remediar un conflicto mediante trabajo participativo y colectivo. La idea es que todos participen con su mente, con su corazón y con su cuerpo. Sistematizar la experiencia. Una vez concluido el episodio del problema o del proyecto, el grupo tiene que sistematizar y evaluar su funcionamiento. Es curioso que generalmente se realizan estos ejercicios cuando el problema nunca se logra resolver. Muchos grupos pasan directamente al festejo cuando el proyecto sale bien o el conflicto se resuelve. La sistematización sin embargo es muy importante y tiene varios fines. Por una parte, sistematizando se aprende de los errores y de los aciertos. Al realizarse por todo el grupo, se comparten detalles que solo algunos vivieron y se multiplican los aprendizajes de la experiencia. Estas dinámicas también sirven para seguir conociendo y crear empatías. No solo se trabaja con los saberes, sino también con los afectos. Compartir la emoción, lo que los participantes sintieron, es primordial para localizar y concientizar puntos sensibles del grupo, los cuales funcionan como catalizadores de la transformación grupal y personal. Nombrar es fundamental para el manejo de las emociones. Como parte de esta actividad, se pueden crear un espacio para la autocrítica y localización de puntos que resultaron favorables. Todas estas maneras de sistematizar, evaluar y hacer regresos pueden realizarse de múltiples maneras. Festejar. El festejo es una actividad que el grupo debe resolver y con ello se reafirman los lazos de confianza y comunicación. Festejar es hacer conciencia de que el grupo existe. ¿Qué se puede proponer como un festejo? Podemos festejar haciendo una comida o pintando un mural o con cualquier actividad. Lo importante es la actitud. En el festejo no debe haber presión para que salga bien. Todos deben actuar en total libertad disfrutando del momento. El festejo es también una parte que vincula al grupo con otras personas, extendiéndose en toda la comunidad. Festejar es compartir y nutrirse entre los de adentro y los de afuera. Las conexiones se dan en dos espacios, en la realización del festejo y en el festejo mismo. Proyectar. Este punto es el que separa un equipo de un colectivo. En el equipo, una vez solucionado el problema o llevado a cabo el proyecto, finaliza la alianza entre los integrantes. En cambio, un colectivo se pregunta qué sigue y localiza entonces un nuevo proyecto. La proyección puede tener diferentes disparadores. La proyección puede articularse en subgrupos específicos o inclusive en forma de proyectos personales. Pero al ya ser un grupo, aunque se trabaje individualmente, es también la colectividad la que está actuando. En estos casos, el colectivo puede ayudar en ciertos momentos de los proyectos personales. O simplemente ser testigos y acompañantes de las actividades, receptores de la documentación, espejos de los procesos. Socializar un proceso es una energía poderosa que aterriza las ideas y las reafirma. Socializar empodera. El grupo se convierte en cómplice del caminar. Las dinámicas sociales nacen de convertir en modelos la práctica humana de ponerse de acuerdo y conversar. De planear y de especular. De aprender juntas y compartir experiencias. De escuchar al otro y ser escuchado. Es decir, de lo que nos hace humanos. En la historia de la humanidad se han ensayado miles de variantes dependiendo de las tradiciones de cada grupo cultural. Las dinámicas que se han propuesto son simplemente sistematizaciones y, por lo tanto, reducciones de una gran riqueza humana que nos pertenece a todos. Todas las dinámicas que se han propuesto aquí deberán ser transformadas para adecuarse a las tradiciones y formas de ver el mundo de cada comunidad. No dudes en transformar lo que te sirva, desechar aquello que te estorbe e inventar lo que te haga falta. Y una vez que lo realices, por favor, compártenos tu experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!